Este domingo, las artes marciales se apoderarán de ti. El mejor karate está dentro de mi mesa. Y deberás dejar fluir tu fuerza. Terminemos. Prepárate para el combate con... El Karate Kid 3. La nueva aventura del Karate Kid. Y más tarde no te pierdas a Jackie Chan en... El Karate Kid por el 5.